Está flojón, ¿verdad? Ahora hay más poca gente, ¿no? Se me hace. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. No, y lo que ustedes hasta ahorita, pues sí. ¿Verdad? Sí, ya casi vienen mañana. Ya mejor déjenlo para el próximo año. Ya mejor en el próximo año. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos sigue de través de nuestras distintas plataformas digitales. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Hola, hola. Desde Sombrete, Zacatecas, México para el mundo. Y estamos nosotros a donde empieza el trayecto que nos va a conducir a lo que es al Panteón Municipal. La venta. Hoy quiero decirles que en relación al año pasado, o será porque ahorita son como las dos y media de la tarde, es poca la afluencia de gente. Es poca la afluencia de gente. Fernando Roberto, saludos ahí en Las Vegas, Nevada. La venta de flores, créanme lo que, pues es menos que años, que años atrás. Y venga, la gente, pero aún así la gente, mire, la gente sigue llegando. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Fernando Roberto, Mireia Espinosa. Vamos, vámonos haciendo llegar nosotros. Véngase, los invitamos a este recorrido. Pitirico, ¿tú cómo ves el asunto, Pitirico? Ahí está el Pitirico saludando, mira, mira a todos los que les besa la mano. Todavía les besa la mano el Pitir. Para que veas. Manuel Roca Alguera, saludote. Todavía que nos olvida. Todavía que nos olvida. Oigan, todavía le besó la mano. Delfín Ávila, buenas tardes, ¿cómo están? Pues nosotros, véngase, vámonos adentrando. La venta de agua, flores, ¿está bueno? Delfín Álvila, saludotes. Ya saben cuál está muy marchito, vean. Pilar Carrillo. Hola, hola. Las coronas. Pues. ¿Cómo está la venta? ¿Está tranquila la venta? Hay menos gente que el año pasado. ¿Sí? Vean, la venta está calmada. Y se ve, ¿ah? ¿Se ve? Ay, mi tonche galván. Saludote, tonche galván. Pues, pues ya las gladiolas, miren, están, ya están ladeadas como yo. Mi toro Domínguez, saludos, mi toro. Mira, mi toro, pues vamos llegando. Estuvimos trabajando en San Jerónimo de Sauces. Ya están por ahí los videos en YouTube. Ya están en la página. Vamos llegando, pero aquí no, no podíamos dejar desapercibido. Venir a llevar la transmisión de lo que, cómo se está viviendo esta día de muertos aquí en Sombretes, Zacatecas, México. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Ya va a estar de comer o qué? Pues vamos a comer. ¿Poca gente? Sí, poca gente. Menos que el año pasado, ¿verdad? ¿A qué se le verá? Falta de feria. ¿Cómo está, Ale? ¿Cómo anda? Bien, bien. Me gusta saludarle. Gracias. Nena Velázquez, saludos, Chago. ¿Qué onda, mi güero? ¿Cómo anda el viejón? ¿Cómo anda el viejón? ¿Cómo anda el viejón? ¿Cómo está la venta? Pues hay más o menos. Más o menos. ¿Menos gente? Pues más que el año pasado, sí. Mucho mejor. Que la grabes ahí, mira. A los paraguas. Ya les gana el rancho. Gobiérnate, oye. Mira, se siente mandarín dándole vuelta al paraguas. No vaya a volar. Sí, Chiquis Martínez. Pues guau, dicen, no miras mis comentarios, Chaguito. Mija, no empieces de... No empieces de... No, de azúquita. Ey. 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 Ahí está. ¿Ora no vendiste, mi rey? No. No tienes ganas. No tienes ganas hoy. Chago. Ya deje de estar en el mitote y póngame atención. Dígame, mi Chiquis. Mi Chiquis Martínez, dígame. Ahí está la gente arreglando sus... ¿Qué onda, mi güero? ¿Cómo andas? ¿Vientos? Eso me da para arriba. ¿Qué, mi Chiquis? Gobiérnate. Gobiérnate. Gobiérnate, oye. Ahí están haciendo flores. Acá hay más venta de flores. ¿Cómo están? Bien. Es Pitya Sandy. Soy en Sombrete Zacatecas, México, eh. Estoy en Sombrete Zacatecas, México. Llevándole cómo se está viviendo. Día de muertos aquí. A ver, ¿cuándo vienes para bigotarte unos tacos? Mira. Aquí están vendiendo las vendimias de los tacos. A mí lo que se me antoja son los cacahuates, las cañas, el alfajor. Hola. Ahí están, ¿no? A mí también ya me carga el hachi de hambre. Acá tenemos tacos, tortas, tortas y tocas. La Pantera Martínez. Manda un saludo ese para Manuel Martínez, mi Chaco. Saludos a Manuel Martínez. Hola, ¿cómo están? Ven en Tepitirico. Ahí va la gente. Ay, seguramente. La venta de yukis. Hasta el Tepache, la nieve. Oigan nomás, oigan nomás. Súbale que no oigo. ¿A cuántas no, mijo? Yo a las miradas, ya las acabé. Miradas a los romeros, eh. Concurso de murales, CBT 104. Los murales hoy los hicieron acá. Adiós, 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 ¿cómo andan? Van muy serias, dije, a ver, María Purísima. Llegaron, salieron cansadas de cargar flores. Sí. Sí, ándeles pues. María Gallegos. Pues vean los murales que han pintado aquí. ¿Cómo están? Hola. En este puente. ¿Sabes cómo se llama ese perro, Peter? ¿Cómo se llama? ¿Alebrigi o algo así? ¿Alebrigi? No. ¿Cómo se llama? Este, déjame acuerdo, pero esos son escuintle, ¿no? Y si hay chego, dice, un abrazado y ustedes van antojando. Ay, mi hija, pues para que se embaraza. Y deje, deje, voy a lo bueno, eh. Sí, esos son escuintle, ¿no? Bueno, cholo escuintle. Hola, ya Castro. Sombrerete Zacatecas. ¿Cómo anda el viejón? Muy bien. Cholo escuintle, cholo escuintle. Ándele, mi Carlita. Cholo escuintle. ¿Qué huele? Son los murales, vámonos. ¿Qué onda? Pancho Villa. Ahí está el Pancho Villa, era Peter. ¿Era cholo, que no? Los bigotes, está chido. Durango. Ahí está son los escuintle. Magaly Salas. Pues, viene bonito lo que se ha hecho hoy en este puente. Mi toro, ¿qué onda, mi toro? Ese está chido, mira. Está bonito. Es un altar. Es un altar, ¿verdad? Muy representativo. Oye, mira, mira, Peter, esta Katrina es original, no como la Katrina que pusieron ahí, fuera de la presidencia, que tiene cara de como un poder, de compugido. De pan ranchero. De pan ranchero, la que está ahí afuera de la presidencia. Sí, sí, sí. Ay, mira, eso los escuintle, qué bonito. En serio. Con eso así, como que se forma. Y la neta, está horrible la Katrina que hicieron aquí en su merente. Está gacha. Por favor. Está muy federica. Vean, esa está muy bonita, vean. Tiene cabeza de la pelota de la playa. A ver, dime, dime, ¿qué, qué, qué? Tiene cabeza de la pelota de la playa. Qué, vole, vea, vea, si ellos, todo mundo lo sabe, ¿verdad? Que, ¿cómo está la...? Tiene de Katrina. Vean, vean los jóvenes lo que opinan. No es Chago Ramos. Nomás yo sí le doy voz a la gente. Esta sí está bonita, mire. ¿Sabes qué llama Chago? ¿Sabes qué llama Chago? Chócalas. Híjole, por eso nos odian. Hola, por la que se agapa, que te agachas, mija. Ay, contigo. Pues buen trabajo, felicidades a quien hicieron este trabajo A quien hizo la Catrina que está en la presidencia La neta que, díganme quién la hizo Ya me dijeron quién la hizo Ojalá y no sea tan droguero como quien la hizo Ay, porque dicen que quien hizo la Catrina Es bien droguero, le debe casi todo sombrerete Por eso la hizo con desamor Dice Eduardo Dorado, enséñame al Peter Aquí está, está enamorado de este vato, Peter Dale son escuintle Ahí está el chole escuintle Está el cerro del sombrerete Ve Peter, emblemático ¿Es la parroquia? Está muy simbolizado Juana, muy bonito Fíjate que todos están bonitos Todos están bonitos Hasta yo creo Uy, 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 mira, pues si no me echo alabanza yo ¿Quién tú? Mira, mira, mira Ay, me van a hacer ojo Míralas Ahí se tapan Ojalá y se taparan con tunas Se tapan, Peter Aquí están las... ¿Cómo andan? Bien, bien, usted ¿Cómo andan la venta? ¿Cómo está la venta? Ahí vamos, al pasito ¿Al pasito? Jorge Luis Quintero, saludos de Tololoapan, guerrero Ay, para que se vengan a comprar aquí Vénganse, tenemos los de... Los de chilacayote, de camote De basa, vinaga, camote, de leche Y mucho más Ya nomás, Padre Santo Ahí está el alfajor ya Ah, pero tiene un cacahuate blanco, Peter Que se me antoja Abigotármelo así Puro rojo A ver que se abigota, mi chago Un alfajor Sí A ver si me cae Los cacahuates, faltan los cacahuates Ya llevan los cacahuates Ahí le va, me chago Ir a Peter Ir a Peter Ahí va el alfajor, me chago Ay, me... Muchas gracias Iba a decir que me faltaba un chile Pero no, así me voy Así me voy, así me voy Así me voy, así ya me voy Así me voy, ya, gracias No, no, no No, están infames la raza, eh No, me mario purísima Ay, Dios mío Dice, a ver si voy a mi sobrina Erika Pilar... Ay, mi hija, lo siento No vino Creo que se quedó dormida Con el nuevo horario Tamales de rojo y verde También viene papitas Póngale alegría Porque está como que seria Como que le gana el rancho ¡Gobiérnese! Mira que te andas abigotando tú, vato Ya nomás la pisa A ver, hijo de mi madre Saludos a las embarazadas ¿Y tú? ¿De peperoni? No, que jaguayana ¿Eh? Que jaguayana ¿Pero es una jaguayana muy jodida, mijo? ¿Por qué no trae piña? No, no No, mijo, no Nos transearon Dime dónde es para no llegar A 20 pesos A ver, no, pues los que no traigo ¿Y luego ese señor? ¿El de las tostadas? Ella se va abigotando su cuero ¿Qué le importa la vida? Eh, oiga, enséñemelo Eh, señora del gorro Mira, 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 mira Gobiérnate Allá dan a las tostadas A 10 y a 3 por 35 Órale, ahorita voy para allá ¿Qué va a mandar? Vienes muy tarde ¿Ora, no te doy flores? ¿Cómo nomás vine a criticar? Hijo de mi madre ¿Qué venía? Saludos, Ángela Ya ven, no soy el único criticón También es ella, ya se cambió No, no más soy yo Uy, eso compadre Pa' cabala, Peter Son bien criticonas Jorge Luis Quintero A ver, ahorita a ver si veo su jefa Mi Jorge Luis Me voy a ir hasta el pasito ¿Cómo está? Buenas tardes Me gusta saludarle Eso me da pa' arriba Oye, vienen con puros botes vacíos Los dulces Aquí están los dulces Ave María Santísima Mira las greñudas Vean nada más Padre Santo Destapen las por las que se pintan el pelo No, se hace bien Vean nada más Lo que es la pura sabrosura Una tradición Vean las greñudas Las famosísimas greñudas En sus distintos colores Son una verdadera delicia Los dulces de jamoncillo ¿Quién no ha probado estas delicias? Vean nada más Dulce de camote Dulce de calabaza De Viznaga De Viznaga no tenemos Esos son más güeritos Esto es una verdadera delicia Deliriums Deliriums Más Son tres generaciones Ándale Ándale Gracias Juan Huerta Romo Dice saludos En San Miguel De parte de eso Échate alabanzas Tú solo Tú como yo Saludos a la raza De Emiliano Zapata Que yo ¿Está bien? ¿Está bien a López Mateos? Está bien Así que soy más conocido Que el chocolate abuelita Anda Gobiérnate Gorditas Oiga el tamborazo Ahorita voy al interior Del panteón Tamborazo Son varios caminos ¿Eh? Aquí están veniendo gordas ¿Dónde están las gordas? Allá están Vénganse Los del albergue canino A ver María Purísima ¿Metieron gol? Hijo de ahí Buen portero No hombre Aquí venden pura Delicia Mira La están haciendo Sabrosas las gordas Puro manjar Si es cierto Bien sabrosas ¿Cuándo nos va a ir a visitar? ¿Cuándo me inviten? No Cuando tenga tiempo Cuando bien saturado Pero Agéndame Peter Agéndame pa Agéndeme con Peter Es el ¿Ya desde cuando Lo hemos invitado? ¿Me cotizo? Caigo gordo No se crean No Gobiérnense Agéndame Peter Cualquier de estos En la primera chance Nos damos una gotita Líder Medina Qué rico Está delicioso ¿Eh? Voy a hacer el tamborazo Un saludo para todos Un saludo para todos ¿Los cantan allá? ¿Los cantan acá? Sí Todos Ya dijo ¿Cómo te llamas? Eliazar Eso Meliazar Si le ganas A ver mijo Déjate ver cuejo Déjate lo veo chiquito Va bien Las embarazadas Los que están viendo Ahorita no va bien Pero las embarazadas Ay mija Con la pena Ya nomás Y hasta se chupa los dedos Un saludo para mi hermana Juliana Que está en San Luis Potosí No pudo venir Es tu nera Es tu nera Ahora no pudo venir Un saludo ¿Por qué no pudo venir? Ah Ándele pues Dios me los bendiga Ándale A bigote Mijo se te va a remojar el cuero Chiquito Muérdale 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 Yo con esta hambre Mi madre Oye Peter Ando bien malo Oiga paisa Traigo una diarrea Méndiga Que nomás vieron Adiós Fea Infame Se me antoja un taco No sé si el primero El segundo El tercero A ver Déjenos cuento El tercero El que tiene limón en medio Este Ya nomás Ya nomás paisas Ande Sufran ¿Y son de tripa? No Ah no son de tripa Son de asada Son de asada Ya nomás paisas Limoncitos Poquita sal Y como va Provecho Provecho Ahí anda el mariachi Pues seguimos en el recorrido Esto es la trayectoria Que tiene que seguir uno Para hacerse Llegar a lo que es El panteón municipal Donde tenemos Las distintas variedades Los distintos puestos En lo que es una tradición No mi hija Pero es que necesitas De sonreír Con esa cara Pues cuando Eso Así como la Catrina de Pérez Pintas en las rayas Aquí Gobiérnate Ya tanto Ya quedé harto Con tanto oso panda Ya Como la Catrina Que hicieron afuera De la presidencia No manchen Para hacer el balón De la playa Playero Ay la regaron La regaron La regaron Vean nomás Es lo que hay Les falta intelecto Da Poqui Si hasta uno Que está más bruto Le pone sazón Si o no Mi hija Calladito Sin comentarios Eso me da para arriba Chocada Que viene Sabrosísimo Que se ven los dulces Paisas Mire Vean nada más Ricos Deliciosos Son de Camote 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 Vean nada más Paisas Que bárbaros Viznaga Y los de Viznaga Hasta tan brillosos Como yo Chiquis Martínez Rivera Dice Ni si cuerdas No dicen No hay Ay mi chiqui Rivera Nomás dirá Como ando malo Mi hijo Trae una Méndiga Diarrea Padre Santo Andale Ave María Purísima Ay Hijo de mi madre Pero yo Me lo decía Mi madre No trajes Tanto Pero me importa Madre Acá estamos Vendiendo cueros Que vende Cueros Y tostadas Cueros Y tostadas Bueno Aquí se llama El puesto De las tapadas Y yo De los Curcientos Tapadas Y curcientas Ay mi hija Viene el perro Que madriza Te puso Ve Perro Ay Dios mío Vámonos Vámonos Ay Padre Santo Dije por eso no quiero ir En serio Ahora ando Ando mal Ir a las uñas Le quedaron chidas A ver Se llama tus uñas Ven Gobiérnate Ay te pido tu mano Ay A ver las uñas Ir a Toretto No te quedaron como a ti Mija Estas no se caen Toretto Andes Y ustedes Que venden Vendemos Con chamoy Peter Que te van a chamoy Mijo Gomitas Mira Tienen su aburrera Aquí Pepicuates Papas locas Ay mi hija Ahorita vengo Sale Vengan paisas Vengan Compren Consúmanles Aquí Ahorita me leen Dice Quiero un camote Ande mi hija Ahorita 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 Quiero otro Chego Ya anda pidiendo Pues si Mi Rita Usted Mi chiquis Que mas hago Mira Mira Ella lleva Las gordas Ahí Seguimos Como están Reinas Como están Ya vienen Desde que Ya se vinieron Como a mediodía Como desde las 12 Ahora se están Ahora se están vendiendo Los tacos Ahí está la gordita La tradición Me quedé pensando Dije Pues ya no la he visto Si está Ándele Dios me los bendiga Amén Amén Seguimos Seguimos Peter Oiga Oiga Se oye el tamborazo Se oye todo Aquí estamos El pan de muerto Ay chiquito Pan de muerto Hola 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 Ah como está el pan Al 15 la pieza Al 15 la pieza Mire paisas Sabrosísimo el pan Que se la bigote Con una tola de masa Mira nomas Lázaro Romero Mi hijo Va bien Desgraciados Vengan a comprarles aquí Y que más tenemos Dime Galletas de naranja Mequitas Empanadas Galletas de naranja Las mecas No se porque se le llaman Las mecas De la persona Mecas Tan chiquitas Bolitas No voy a dormir Por los antojos No me importa Que no duermas Las empanadas Las mequitas Cuantas por 10 7 por 10 7 por 10 Bueno A 20 Órale De que se la ponemos De que lo quiero Una piña Y Ay Ay Xabela No Ando acá en el pateón Hola Abra Ya está En la tarde te veo Mira la pizza Ahora Ok Ahí va la pizza Una nomas Delfina Saludotes Hasta se me aguas En la boca Nada amiga Nomás que andes aquí Ay Chajito ¿Qué está haciendo? Una gorda Deliciosa De papa Ande Que delicia Y el queso Miren Porque dicen que no hay queso ¿Cómo no? No Pues no compran No hay Andan como yo Andele Mira que sabrosura Sabrosas Ay de todo Claro De todo Peñazco Mira mi quintero Allá anda Ya no juegan Nada Ya no Hola Yo estoy comiendo A cacamote Ustedes saludando Yo estaba acá Platicando Con el de reversa Ay acá Mira 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 Servi Ay amigo Tienes que sacar la lengua Con la pena Sácale la lengua Que ya estoy acostumbrado Conmigo Gusto en saludarles ¿Cómo andan? ¿Cómo se lo andan pasando? ¿Qué se han abigotado? A ver ¿Qué pediste? ¿De quién hablas? A que hayamos Besos A ver A que hayamos A ver Dense un beso Hijo de mi madre Mira los de acá Están babiando Otro Es la madre Que empecemos con envidia No le hace Vámonos Que destruyamos Otro Mija Estás queriendo Estás queriendo Y hasta el pelo Se te hizo más güero Andale Andale A ver chiquito Vuelta Vuelta Ave María purísima Ya me voy Ya me voy Peter Andale que nos divorcian ¿Cómo está? ¿Ya viene a dejar flores? ¿Temprano vino? Ahorita ¿Ya hace hambre? Ya, ya hace hambre Yo me vine ahora al revés A veces me vengo más temprano Y cuando me hace hambre Me vengo para acá Y ahora vengo bien Pero bueno Juan Martínez Yo tengo muchísimos Maños que no estoy Para el Día de Muertos Saludotes ¿A quién, madre? Ah, dije No me gustan Con mucha salsa Porque me arde la conciencia No, dije Mi hija Ya no bien malo No las vieras Traigo una mendiga diarrea Por andar comiendo Aunque sean papas con salsa A bigotes De las mija Pues no le dice que va bien A mi hermana ¿Dónde está su hermana? Estados Unidos ¿Cómo se llama? Juana Rodríguez Antonio Rodríguez Saldaba Bebito Rodríguez Saldaba Patolo Rodríguez Saldaba ¿De dónde son? Providencia del Carmen Rancho Nuevo del Carmen Ah, para acá abajo Oiga Es que mi censor O la traigo frega Sí, sí Oiga Hay muchas saludas De parte de aquí De su hermana Pero a bigotes Se métanle el dedo Y chúpeselo Sí, pues así Que va bien O sea Y la niña dice Nomás Son mías Ya a bigotes Tu mamá Se las va a acabar O tu abuelita Es tu abuelita Mira qué rico Que les vaya bien Oiga, ¿quién no se ha chupo el dedo? ¿Quién no se ha chupo el dedo? Ay, gobiérnate Mira, ahora vas muy serio Uff Huele a Huele a Tacos Dorados Huele a la gorda Hola, hola ¿Cómo están? Bien, gracias Ya tenía rato que no la miraba Hoy vengo de mi trabajo Usted ni cuenta Le mando saludos Y todo Y la estoy regando, ¿verdad? Sí Ay, por favor Cuando se acuerde Le mando un saludo A la hija de Doña Albina Eso Dios me la bendiga Ay, discúlpenme Adelánteme las que vienen Oiga Ay, en serio Mire, paisas Yo siempre lo he dicho Aquí es una tradición Yo estaba el otro día Pensando Muy pensativo Dije Los tacos Esta es una verdadera tradición Llegar a los tacos Aquí con la gorda Mire Los tacos doraditos Vean nada más Yo preguntaba ¿Cómo estás? Estás muy serio No, no, no Aquí andamos Y tanto le ganas Vean nada más Esto es una Tradición Llegar aquí 38 años 38 años Correditos Ininterrumpidos ¿Qué tiene lujo? Y vea Saturado la gente Yo quiero tacos dorados Usted también ¿Verdad? Pero está aquí ¿Qué cree? Llegó primero usted que yo ¿Usted qué son? Hermanos ¿Son hermanas? Se parecen Claro Dije a María Purísima Todavía falta más Que nos parecemos más ¿De dónde? ¿En serio? ¿De dónde son? De zapata De zapata Ya ni me preguntan Porque todos los has deído Pero todos se me olvidan Hola, ¿cómo está? No se nos se me olvidan Gracias ¿Cómo ha estado? Bien Ya salimos de visitarlos Ya venimos a A bigotarnos algo Hace bien Pásenle Pásenle Ay, mi hija ¿Para qué te tapas? ¿Cómo ha estado ahí? Gobiérnate ¿Verdad? Mira Hola ¿Cómo estás? No te sueltes Porque te vas a dar un golpe Un ramazo Vas a ver Vámonos Peter Peter Mira nada más Los dulces Una delicia Verdadera delicia Va Se sienta allá Con su ser querido Se abigota un dulce Si no le gusta Uno compra otro Pero esto es Una tradición Mira nada más Vean Los de calabaza Los de camote Los de viznaga Vean los jamoncillos Cacabate blanco Por favor Una tradición Los 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 Garampiñados Todo A ver Oiga Súper Mega Vean nada más Ande Que barba Salud de Tecate Val California Peter José Luis Núñez Tachito Bien No A ver No Delicioso La de rojo La de rojo Es que la de rojo Casi ni te distingue De todas Ya se puso colorada Saluda Hola Saludo 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 Don Regino Trae las ojos Las suyas pintadas de rojo Las suyas pintadas de rojo Los labios pintadas de rojo Vámonos Señora Lorena Vanda Mi Tony Márquez Anda en sombrero Zacatecas Y mira lo que me anda bigotando Sufran Que me importa la vida A mí Aquí le corre Hasta los calcetines Rojos Y se los voltea a ver Y todo trae rojo Las cañas Delicioso Miren las pelotas rojas ¿Cómo se llama esas madres? Yo siento que pelotas A las enmieladas Este Wow ¿Enmieladas o qué? Enmieladas Chapeteadas Miren Por las que les gana el rancho Las enmieladas Vea que delicia ¿Quién no se abigotó Una de estas paisas? Mira nada más Manzana roja Ah ¿No se te salió? Oh Gobiérnalo Bueno pues vengase La nieve Ahí están Una tradición No se daba Tocó la paleta Vámonos Pitrico Ya le ganó el rancho Qué dulce Sí 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 Mi Jorge Luis Quintero Bueno el pita ¿Cómo le dan? Sí ¿Qué tal? Ya vamos a llegar Aquí está un altar de muertos Ya se le derritó la paleta Creo que no Hola, ¿cómo están? Ay, perro, qué duro Parece la pura verdad, ¿eh? Dile algo, por favor Por favor, que le vayan a la mano Porque si no, no me compré nada Ay, mi hijo, ay, mi hijo El Camposanto te reclama Ay, oye, hola, ¿vendes paletas? Ya está, mi toro No sé qué ocurre ahorita, gente Sentarte o acostarte Porque ya no sales Hijo de mi madre Mi toro Dominguez, ¿qué me encargas? Una calavera, mi hijo Es altar de muertos Funerales Casval Vean nada más Bien original, ¿eh? Bien original Funerales Casval Ahí está el profe Praxedes Barbosa Eh, que lo vi, luego, luego Vamos a ver a quién conocen Vénganse, comenzamos Sí, déjemos No, sí nos alcanza la cámara Vean, funerales Casval Está poniendo este altar Bien original Y aquí está la gente Dice, ahí está mi abuelita Oigan, si los escucha La fotografía De Aquí está la de Mundo Cortés Pez, miren También Ahí está La cual más conozco Pues de momento todo Pero no me acuerdo los nombres Aquí, en este altar de funerales Casval Paisas Es, hay algo que Usted viene y lo miraba Pero aquí hay bastante gente Que se fue con lo de la pandemia Bastante gente Que se fueron Con lo de la pandemia Como el doctor Raimundo Ahí va Bastante gente Funerales Casval Lázaro Romero Busca a mi papá Goyo Me dijo Hay muchos Mira Si puede estar aquí Hay bastantes Si enviaron la foto Si está aquí Tu papá Goyo Es bastante Los que están aquí Estos funerales Casval Aquí está un puesto De protección civil Y bomberos ¿Qué hacen? Bueno Aquí atienden A quienes se sienten mal De la presión Están Los puestos De A brindarle agua Primeros auxilios De hidratación Este está hidratando Mira Como la saborea Chiquito Saludos a la familia Cervantes Saludos a la familia Cervantes Saludos a la familia Cervantes Toño Ramos Oiga la banda ¿Cómo anda? Saludosita Saludosita Si no puede faltarte Como Toño Mi hermano Le hacían la mosca Le hacían la mosca Toño Ramos Pues así Así luce el panteón ¿Dónde? ¿Dónde? Gobiérnate Adiós El profe Saúl Buitrón En ese evento Lo cubrimos También ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Meño mira Ahí pasó Ahí pasó tu hermana ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el picol? ¿Más chien usted? Oh, mire Ya dijo Gusto en saludarle Ahí está la banda Pues aquí Difícil adentrarse Pero Pasamos aquí Sobre los Andadores La afluencia De gente ¿Cómo está? Buenas tardes Es Buenas tardes Buenas tardes María Muñoz Julia García Hola, buenas tardes Buenas tardes La banda Pues hoy En relación A años Atrás Nomás Escucho Una banda Antes Escuchaba Mariachi Tamborazos Tamborazos ¿Por dónde va a caer? ¿Por dónde va a caer? Pero sé Quiero decirles Que este panteón Ya está a su máxima capacidad Ya está a su máxima A su máxima capacidad Jorge Luis Quintero ¿Por dónde está La tumba de su hermano Mi Jorge Luis? De Sansón Más o menos ¡Ándale! Mire, graba aquel Y de aquí Tienen las pandillas de usted Allá va Allá va Dile, dile Lo gana Dijo la cigarra Caen gordos ¿Verdad? Uy, me faltó Repertorio Me faltó La porra Oiga, en serio Mire Hay muchas señoritas Yo digo Con todo el respeto Al final de cuentas Uno ni las pela Luego ¿Cómo están? Buenas tardes Hola, hola ¿Cómo están? Bien, bien Aquí Arreglando Buscando muy bonita Sí, claro Son para tres hermanos ¿Tres hermanos? Tres hermanos aquí Nos faltan el de allá Y nos faltan el de más allá ¿Cinco? Cinco hermanos ¿Cuántos serán? Cuatro hermanos Y una hermana No pues Echale ganas Adiós Hasta luego Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Eeeh Peter, pues como todos lados Tumbas olvidadas ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Buenas tardes Saludos a mi Lupe Nos dice don Regino A mi ¿Qué? A mi prima Lupe García ¿Qué onda primo? ¿Cómo anda? Vientos Estamos haciendo este recorrido Pues Mire Hay poca afluencia de gente En relación al año pasado Yo sé Será porque el día de ayer Ha habido Bastante gente Que vinieron a dejar Las flores Está pasando un fenómeno También Que hay gente Que se está dedicando A robarse las flores Como hubo gente En el transcurso De unos meses atrás Que se estaban robando Las imágenes De De algunas capillas No respetan A nuestros seres queridos Mire aquí ustedes Lo están adornando Muy bonito color Mire A ver Vengase Mire Es el primero Que veo Mire Están adornando María Muñoz Ándele Ahí va El pasito Ahí va Oiga Ahí va Ahí va Poco a poco El chiste es que Hay que estar un rato Con ellos Oiga Si verdad Si oiga De De donde le nace La idea de adornarle Así su tumba Lo que pasa es que Yo vivo En Michoacán En Uruguapan Ah ey Entonces Este Por eso Me gusta que sea Un poquito más colorido Más alegre Allá como ese Como se festeja El día de muertos O sea En la noche Se les hace el altar Hay que hacer el altar El día 31 Ajá Para que el día primero Ya lleguen ellos Hay que ponerles aquí Su ofrenda Hace unos años Puse una ofrenda aquí Nada más que Este Puse las velas Como pero aquí aire Y se me prendió Se incendió Sí pero bueno Ya dije Ahorita cambió un poquito La forma Pero este No más que aquí No encontré Muchas flores Y pasuchil Como allá Y es el detalle Que por lo que Me gusta que quede Tapizado de flor Ándele Y hace hacerle Unas figuras aquí Hacerle su altar Un ratito Le voy a poner Lo que es la ofrenda Le voy a poner Unos pan Tequila Mi papá Galletas Cacahuates Ahí está su papá Aquí en Terra Mis papás Sus papás Mis dos papás Y usted es originario De aquí Y está en Michoacán Sí Pues ahí tiene Muy colorido Ciertamente ¿Cómo se llama su papá? Su mamá Martiniano Muro Y Fortunata Cedillo ¿Muro no son de acá De las huertas Los Santos Niños? De ahí de las huertas Soy de ahí de las huertas Ah sí Sí oiga Ándele No pues Qué bueno Está quedando Muy bien Es el amor Sí Aquí llevamos poco a poco Ahí le tiene sembrados Sus malvones Sí es que es lo que nos aguanta Para el frío Porque antes le traía Crisantemo Pero un ratito Se nos quema con el frío Ajá Entonces por eso dije Tratamos mejor de poner Marvín Que aguanta un poquito Más el frío Sale pues Lo dejo Ándele Échele ganas Ándele Gracias Pues aquí está Esto está haciendo Algo diferente En relación a las demás Tumbas que hay En este panteón Aquí son cinco panteones En uno El San Miguel Creo que no más me acuerdo De ese El San Miguel Son los de la gente De Miglausa Del Chorrillo Por la que se chivea Ahí está Por el que le da diarrea A mí María Muñoz ¿Cómo andan? Hacen bien Hacen bien Disfruten Que al cabo Con este calor ¿Qué? Eso Me da para arriba Ándeles Miren Hasta latinaron Trae chorro Y le pusieron Baños Miren Donde me pusieron Los baños Dice Peter Donde me pusieron Los baños Pues Peter ¿Cómo ves De gente? Se mira muy solo Muy solo La verdad se mira muy solo ¿Será porque hubo Bastante gente ayer? Bastante gente El día de ayer De antier Y mucha gente También se espera Hasta mañana Pero hay muy poca gente A comparación de años pasados Pues esto es el El recorrido Que le estamos llevando Familia Esparza Flores Flores Los andenes Pues No hay tanta gente Por la que se chivea Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Me da gusto Saludarles Hola Buenas tardes Bueno Para esas Pues yo estoy Hasta donde Tenía que llegar Aquí con la jefa Aquí está Mi jefa Fernando Mi hermano Y mi hermana Lidia Aquí estamos Yo aquí cierro Mi transmisión Vamos a tratar De estar un ratito Tranquilos Aquí con ella Buenas tardes Deje Buenas tardes Gorda Ya vine Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes